A las labores de limpieza de playas en el Hotel Carisol Los Corales se sumaron nuevamente especialistas e investigadores del CENSOC y estudiantes de la Universidad de Oriente. Esta actividad estrecha los vínculos entre la universidad y la empresa turística en la aspiración de alcanzar niveles superiores de sostenibilidad y en el caso particular, cómo gestionar la zona costera observando las medidas de distanciamiento y aislamiento social que nos imponen las nuevas condiciones a todos los ciudadanos que hacemos uso de estos ecosistemas. La limpieza del litoral marítimo comprendió desde la playa Casonal hasta Casonalito, área de intervención donde unos 300 kilogramos equivalentes a 4,2 metros cúbicos de desechos fueron recogidos aquí con el objetivo de minimizar los riesgos de contaminación ambiental en esta zona de interés turístico donde se extreman medidas en el contexto epidemiológico ocasionado por la COVID-19. El Club Amigo Carisol Los Corales es un hotel de sol y playa y justamente este vínculo que es muy estrecho con la Universidad de Oriente y específicamente con el centro de estudio multidisciplinario de zona costera a nosotros nos beneficia mucho porque nos capacitamos, nos integramos y que nuestros clientes por supuesto vengan buscando además del ocio y de la diversión vengan buscando la seguridad y la confianza en que este es un hotel ambientalista. Pertenecemos a un grupo científico, esto forma parte de nuestra educación profesional ya que solamente no tenemos que tener en cuenta la parte práctica sino también sobre el cuidado y protección de los alrededores. En un intercambio con trabajadores de este hotel, profesores de la Universidad de Oriente socializaron temas relacionados con la protección y conservación de las playas no solo para el turismo de sol y de naturaleza sino también por la importancia de estos ecosistemas dentro de la tarea vida para la adaptación y enfrentamiento al cambio climático. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos, Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.